Música Hoy se reúnen en nuestra institución más de 130 estudiantes de colegios de Bogotá y Medellín para participar en las maratones de programación. Las maratones es una competencia en la que los estudiantes pueden demostrar sus habilidades a través de la solución de problemas matemáticos. Música Ellos ven un enunciado y les damos una herramienta que es un lenguaje de programación, esto les da como un plus, o sea, no solamente saber programar, sino saber en qué términos son importantes mis habilidades con respecto al mundo real. Los ejercicios realmente no eran complicados, realmente lo que tocaba hacer era analizarlos. Los desarrollé de la mejor manera que pude, entonces pues me sentí bastante bien. Después de darlo todo en la competencia, los participantes se reunieron en el auditorio Jaime Miquelsen para la premiación. 12 estudiantes fueron finalistas y el ganador fue Roger Trujillo, estudiante del Instituto Técnico Central. Me siento contento, fue una gran experiencia, fue emocionante. La maratón intercolegiada de programación reúne a los mejores estudiantes de Colombia en matemáticas e ingeniería. Música Música